Y esta madrugada fue atravesada una volqueta con una bandera del ELN entre Cúcuta y Ocaña, norte de Santander. En este momento, el tránsito hacia la región del Catatumbo está paralizado y en Cúcuta esta mañana estalló un artefacto de bajo poder hecho en el que murió un perro anti-explosivos de la policía. Desde Valledupar, Martín Mendoza, Noticias Caracol.